Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de abril del 2021, Día del Niño, son las 2.34 de la tarde. Y ustedes ya lo saben, yo nada más vengo a complementar la información. Ya se habilitó, aquí está, la Liga para la Conclusión del Proceso de Admisión 2020-2021. Aquí dice Selección, no sé por qué le cambiaron el nombre. Vamos a hablar de muchísimas cosas, o bueno, voy a dar algunos detalles. Antes de empezar, déjame saludar a las personas que generan una colaboración adicional a este hermoso canal. Muchísimas gracias a Karenina Díaz, Mauricio Piñón, Hortensia Martínez, Julio Ríos, Marisol Guadalupe García y La Vida de un Docente. Gracias, cada quien se llama en YouTube como quiera. Gracias a cada uno de ustedes por generar un donativo adicional. Gracias por dar pulgar arriba. Gracias por compartir. Gracias, en verdad, a cada uno de ustedes. Perfecto, vamos a entrar. Primero, agradecerle a la maestra Alejandra, allá un saludo hasta Puebla, que me permitió entrar a su cuenta y mostrarles ciertos detalles. No voy a mostrarles todo porque yo quiero que ella acepte las bases de participación. Primero, recordarles que desde el 14 de abril, sí, 14 de abril, salieron estas disposiciones. ¿Por qué lo digo? Porque a algunos apenas le está llegando correo electrónico y apenas se van enterando. Así que en la descripción del video te voy a dejar la liga para que tú revises mi video que yo subí el 15 de abril, donde destrozamos cada uno de los tres documentos que llegaron. ¿Va? Ok. Pasando una vez a esto, que está la liga, repito, aquí abajo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta liga? En las disposiciones, no, este no es, en las bases de participación menciona lo siguiente. Del 30 de abril al 7 de mayo del 2021, el participante deberá ingresar a la plataforma de Venus, ¿ok? En el apartado confirmación de participación, generar la carta de aceptación, misma que deberá imprimir, firmar, escanear y enviar en formato PDF a través de la misma plataforma Venus, conforme a las instrucciones que ahí se señalen, el archivo no debe ser mayor a un megabyte, debe ser en PDF. Adicionalmente deberá cargar una fotografía digital, pero esto viene después, adicionalmente, dice, no te la van a pedir ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar las bases, descargar el documento, firmarlo, escanearlo, ponerle un nombre específico que nos van a pedir y mandarlo a Venus. Oiga, profe, este, varios del proceso inconcluso seguimos luchando porque, pues, no estamos de acuerdo con estas disposiciones. ¿Les platico algo? La lucha se perdió desde que ustedes aceptaron hablar con alguien que no era Francisco Cartas. Me queda claro que nos cuesta, o debemos de entender cómo se maneja este elemento de las protestas. La primera protesta estuvo genial, ¿ok? Después de ahí, ustedes aceptaron hablar con cartas, o sea, les dijeron, vamos a hablar con cartas. Me los chamaquearon, básicamente, o sea, esa es la palabra. Porque cuando llegó el día es, no tengan celular, este, al final nosotros mandamos. Entonces, esto se perdió porque por ahí tengo el dato de que algunos de ustedes quieren meter un amparo. Les voy a ser sincero, no malgasten su dinero. Pero, se perdió esto desde que ustedes decidieron hablar con alguien que no era cartas y desde que no lograron hablar con el presidente. Ya era llegar con el presidente. Que hoy en la mañanera dijo algo, pero, pues, nada, nada importante. Ahora, el USICAM encontró un recurso legal muy interesante. Porque decía, a ver, en las bases dice que yo te voy a aplicar examen y te voy a aplicar examen, ¿no? No decía que únicamente te lo iba a aplicar a ti. Entonces, y le echó la culpa a las demás términos de abogado. Ni modo, compañeros, yo creo que la recomendación que yo les doy es, pues, ni modo, aceptar las bases. Entonces, donde todos, 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 todos vuelven a jugar, todos los que se registraron, a excepción de aquellos que rechazaron la vacante, que supongo que a ellos no se les va a habilitar en Venus. Si tú la rechazaste y te la habilitaron, qué bien por ti, o sea, qué padre, ¿no? Porque puedes tener una siguiente oportunidad. Muchos me preguntan, profe, ¿puedo participar en ambos procesos? Yo te diría, sí, porque no hay ningún documento que te lo impida. Sin embargo, con la respuesta que le dio el UCCAM a estos compañeros que fueron a quejarse, pues, ya ni sé qué decirte. Porque básicamente les dijo, aquí yo mando y lo que yo diga se va a hacer. Si el UCCAM a mera hora decide sacar un documento donde diga, ¿saben qué? Participan en uno u en otro. Pero, ¿yo qué te puedo decir? Yo solamente soy una fuente no oficial que trata de entender y de trata de apoyarte. Pero al final quien manda y quien dice qué se hace y lo ha demostrado es el UCCAM. Estas personas que ganan muchísimo dinero y no apoyan absolutamente nada. Ellos ganan. ¿Y saben qué después pasa? Que a mí me echan la culpa, que yo soy el responsable. Entonces, yo me apego a lo que dicen los documentos. ¿Puedes participar en ambos? Yo te diría, sí, porque no hay un documento que te lo impida. Por ahí en algunos estados le están diciendo que no puede. Lo que yo tengo entendido es que no puedes tener ambas vacantes. Eso es obvio. ¿Sale? Porque puedes participar en una doble plaza siempre y cuando no es en el mismo nivel. Pero si tú me pides un consejo a mí, que yo no soy nadie, yo te diría, trata de participar en ambas. Si por alguna razón no te aceptan en la primera, que van a entregar primero los resultados de este proceso inconcluso, pues tienes una segunda oportunidad y además sirve que conoces el examen. Pero bueno, al final el UCCAM manda, si quieren ustedes preguntarle directamente, pues tendrán que acercarse con ellos. ¿Cómo? Ya ni yo sé, porque resulta que si le preguntas por Twitter, que dice el UCCAM, las personas y el abogado, que esto que se dice en Twitter no son ellos, no es el UCCAM. Entonces, ¿de quién es el Twitter del UCCAM? Ya ni sé. En verdad, yo ya no sé. Yo trato de apoyarlos en lo que está y aquí está la información. ¿Sale? Bien, entonces, ah, recomendación final. No paguen en un amparo que van a gastar su dinero a lo nada. Porque si ustedes esperan al amparo, significa que no van a firmar este documento y el documento ya les dice que se apegan a las bases. Entonces, elijan. ¿Sale? Y firmar un documento es perder una oportunidad de participar y de ganarse como ellos quieran la plaza. ¿Ok? Bien, pues entramos en la parte de Venus. Le damos clic aquí donde dice conclusión del proceso de selección. Voy a darle clic. Me llega una segunda pestaña que dice bienvenido. Aquí viene el folio, el CUR, el nombre completo, la entidad del participante y el nivel en el que participa. Vean lo que dice. Si desea participar en la conclusión del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021, deberá realizar lo siguiente. Dar clic en el botón carta de aceptación. Ok, aquí. Imprimir, firmar y escanear la carta de aceptación. No hay que pegarle foto. Es imprimir, firmar y escanear. Guardar en formato PDF y nombrar el documento. Carta, guión bajo, aceptación, guión bajo, tu CUR. No vayan a poner CUR porque hay muchas personas que así tal cual como dice aquí la ponen. No, es guión bajo y coloquen su CUR. Aquí nos colocan un ejemplo con un CUR X. Y dar clic en el botón siguiente. ¿Por qué en el botón siguiente? Cuando yo le doy clic en el botón siguiente, que yo no le voy a dar clic aquí, pero hay un profe que me compartió la suya, que le manda un saludo a Eric. Le da siguiente y aparece ahora esta imagen. Viene casi lo mismo. La diferencia es que en la parte de abajo ya dice regresar al paso anterior, cargar. Vean aquí dice cargar carta de aceptación. Ustedes la van a subir en este elemento. Y también viene siguiente. Dice da clic en el botón cargar. Considerar que la carta de aceptación tendrá que ser en formato PDF y no deberá ser mayor a un mega. Y se abrirá una ventana emergente en la cual deberá seleccionar la carta de aceptación. Al seleccionar la carta de aceptación, el archivo se subirá automáticamente. Y una vez que se indique que el archivo se ha cargado exitosamente, da clic en el botón siguiente. Cuando le damos siguiente, dice una vez cargada la carta de aceptación, deberá clic en el botón finalizar. Y nota, recuerde que a partir del 31 de mayo podrá consultar día y horario en el que aplicará el instrumento de valoración a través del proyecto Venus. Estas fechas yo también ya las he compartido hasta en mi Facebook. Estas son las fechas importantes. Tu guía sale el 7 de mayo. Hay que revisar el simulador. El 21 de mayo verificar el documento de la lista ordenada de resultados. Este es importante porque nos van a decir cómo van a sumar lo del examen. Si se va a agregar, si va a ser aparte. Es un documento muy importante. A partir del 31 de mayo entrará Venus para corroborar el día, hora, sede y modalidad de tu examen. El día del examen puede ser el 26 y 27 de junio. Un solo examen y la publicación de resultados el 8 de julio. Una vez que le das finalizar, en automático te sale una ventana emergente que dice, para confirmar que desea finalizar, escriba la palabra aceptar. Escriba aceptar y di clic en aceptar. Y listo. Queda terminado tu proceso. Esta es la carta de aceptación. Veamos lo que dice y cómo te la bajan. A quien corresponda. Bajo protesta de decir verdad, por así convenir a mis intereses y con pleno conocimiento de mis derechos y obligaciones, por este medio manifiesto mi conformidad, sin que haya dolo, coerción o mala fe, que existe, pero bueno, con los términos señalados en las disposiciones y en las bases de participación. Tú firmando este documento, aceptas que el nuevo documento tiene validez. Era lo que le decía a los compañeros que se manifestaron. Ahora bien, realmente no hubo un apoyo suficiente porque no son tantos los que estaban con un nombramiento definitivo o una vacante definitiva con un nombramiento temporal. Había más personas que no habían participado, que mencionaron que estaban en contra de sus derechos, que lograron pelear de una manera coherente y que LUCICAM al final dijo, pues sí, tienen razón y vamos a darle el chance. Y ellos cambiaron sus propias reglas, pero es por culpa de que no hay personas capacitadas dentro de LUCICAM. Y que al final, y las mismas guías dicen que cualquier cambio o cualquier interpretación de los documentos es cuestión de LUCICAM. Nosotros no podemos interpretarlos. Ellos mandan, ellos dicen cómo se cambia, cómo se arregla, cómo entender ciertas palabritas que nos pueden dejar en un limbo jurídico. Por eso presentaron a su abogado. Bueno, tengo pleno conocimiento y acepto que el resultado que obtenga al concluir el presente proceso de selección para la admisión no obliga a las autoridades educativas de las entidades federativas a asignarme una plaza vacante. Eso es obvio. Son cuántas vacantes existen, lista de resultados, una sola lista y empezamos a entregar. Toda vez que la asignación estará sujeta a la disponibilidad de plazas, vacantes que se generen derivadas de este proceso. Atentamente, nombre y firma del participante. Ok, en la parte de abajo ya aparece pues el CURB y el CURB me parece del docente que está borrado porque lo tengo que tapar. Pero aquí deben ustedes de firmar este documento. Esta es la que se sube. Una vez que la suben, les debe de arrojar un comprobante. Ok, y en este comprobante usted dice aquí, usted ha elegido aceptar. Y listo. Hay que esperar las valoraciones. Pues bueno, hasta aquí la información. Ustedes ya van a decidir si aceptan o no aceptan. Vuelvo al punto. Al final el UCCAM manda. Ojalá les vaya muy bien. ¿Qué hay que estudiar? Yo recomiendo que ya empieces con la bibliografía de hace un año. Créeme que no va a cambiar mucho la de este año. Cuando salga el 7 de mayo voy a hacer esta comparativa para que tú veas que lo que se dice en el canal es cierto. Pero bueno, hay personas que deciden confiar en otras personas. Adelante. Este es un país libre, democrático y existe el libre albedrío también. Les agradezco por haber visto el video. Les dejo con lo que se mencionó en la mañanera, que realmente el presidente no dijo nada. Entonces, les dejo este fragmento. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo. Mucho éxito. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Quiero informarles sobre una denuncia que me hicieron llegar para solicitarles su muy valiosa intervención, la cual se trata de maestros que participan en el proceso de admisión 2020-2021 y han tenido la necesidad de manifestarse debido a las modificaciones normativas y la falta de respuestas de la UCICAM, que es el organismo encargado de la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes. El 27 de julio de 2020 se emitieron los criterios excepcionales en donde se expresan los instrumentos de valoración si aplicarían al personal asignado en una plaza vacante definitiva. El 14 de abril del 2021 se emitieron las disposiciones para la conclusión, las cuales contradicen totalmente los criterios excepcionales. Los maestros consideran que se están violentando sus derechos porque 35 mil participantes ya han sido asignados a una plaza definitiva y solamente estaban en espera de la aplicación del instrumento de valoración para concluir el proceso. El pasado 23 se le prometió ser atendido por Francisco Cartas Cabreras, titular de la UCICAM, sin embargo, el funcionario no dio la cara. Fueron atendidos por directivos de la institución quienes no dieron solución y no aseguraron tanto a los docentes y autoridades estatales. Les habían comentado que habían malinterpretado los criterios excepcionales y aquí hago una interparéntesis, hay funcionarios todavía que siguen simulando trabajar y no hacen su trabajo de resolver o dar seguimiento a estas situaciones. Los docentes piden la intervención de usted y de la maestra Elfina Gómez para resolver este problema que ha dejado sin estabilidad laboral a miles de maestros que han demostrado su capacidad y vocación para sacar adelante la educación en tiempos de contingencia sanitaria en el país y que exigen se respeten los criterios con los que fueron seleccionados. Hago mención que anteriormente ya se le había solicitado el apoyo a atención ciudadana y la cual cuento con todos los documentos recibidos por este medio. ¿Le doy la siguiente pregunta? Sí, en este caso Leticia, Leti Ramírez, que es de Atención Ciudadana, que es la que nos ayuda mucho, Leti desde hace años tiene toda nuestra confianza, además le tiene amor al pueblo y por eso escucha a la gente y los atiende a todos los que vienen aquí a Palacio. Ahora mismo te va a atender para que se busque una comunicación de maestros con la secretaria de educación. Sí, muchas gracias señor presidente y como lo había comentado anteriormente, ya se había buscado a la licenciada Leticia y sí hizo su trabajo, sí dio la gestión, sin embargo en la Secretaría de Educación Pública es donde hay simuladores de trabajadores como usted alguna vez explicó y pues sí se requiere mejor una directriz así con la secretaria. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias.